Ha habido una pequeña divulgación con la hora, como alguna gente se ha dado cuenta. ...que ha desaparecido y no se habrá dado cuenta, pero bueno, pedimos perdón, porque a veces esto de las nuevas tecnologías nos vuelven enloquecidas. Entonces, vamos a empezar. A lo mejor hay gente que todavía piensa que igual es a las 8, pero eso entra dentro de nuestro ser habitual y nuestro estar de estas formas. Hoy queremos dar la bienvenida a dos amigas conocidas, compañeras, feministas, de toda la vida y otras menos de toda la vida, que son Maite Lizondo y Zuriño Rodríguez. Entonces, ellas son las autoras de semejante libro. 3 de marzo, La matanza de Gasteiz, toma ya título, nada de lo políticamente correcto, bien interesante, ¿no? Directamente La matanza de Gasteiz. Entonces, el asunto es que hay otro libro, que ya lo conocéis, creo que os he contado como 103 veces ya el libro este de San Fermín en 78, pero bueno, aprovechamos la coyuntura, ¿no? Y entonces, también, lo presentamos otra vez, os lo comentamos, se puede comprar, dedicar y demás cosas. Y entonces, yo primero, no os voy a contar lo del libro, lo del mío, no he venido a hablar de mi libro, esta vez sí que no, pero lo que voy a comentar un poco es por qué de repente aparecemos las tres con dos libros. Podríamos haber aparecido más, podríamos haber aparecido con más libros. Pero bueno, en este caso, vamos a tratar de contar un poco qué conexiones, ¿no?, o qué historias tenemos entre las tres para aparecer aquí con estos libros. Zuriñe y yo nos encontramos en una reunión, de todas las veces que nos encontramos en la vida, que estábamos hablando de la paz, de los conflictos y del feminismo y de las mujeres, en un momento en Gasteiz, y entonces, bueno, pues cada una hablaba de sus cosas y contábamos cómo veíamos el proceso de pacificación en Euskal Herria, otras venían de otros países y otros sitios, y entonces Zuriñe comentó que precisamente en este tipo de procesos y la influencia que estaban teniendo en los conflictos y cómo se podían, no sé, restañar un poco todos los conflictos y todas las relaciones que estaban escribiendo un libro de las mujeres de 3 de marzo. Y entonces, claro, yo que estaba con lo mismo, con lo de San Fermín en 78, bueno, fue como una electricidad, pero que estamos en lo mismo. O sea, 3 de marzo y San Fermín en 78, que estamos trabajando juntas en un montón de cosas, todo el tiempo, en la mani, había sido la mani del 3 de marzo, con una presencia de mujeres impresionante, que fue una preciosidad el año pasado, porque como se acercaba la huelga feminista, hicieron un despliegue y fue estupendo, entonces nos entró un punto de decir, bueno, esto es como el destino, estamos haciendo casi lo mismo, estamos haciendo en checo parecido, entonces vamos a ver qué podemos hacer juntas, vamos a presentar o vamos a juntarnos para ver cómo podemos intercambiarnos cosas, contar, ver, aunque sean como un poco de cosas diferentes. Entonces esa es como la conexión, pero claro, una de las que participan en el libro que han escrito y las que luego os contarán ampliamente es Maite Lizondo, a quien yo también conozco de toda la vida, ella me conoce a mí también de toda la vida, como veis somos casi de la edad, ¿no, Maite? y entonces, bueno, pues es una de las que cuenta la historia, ¿no? Y hacemos el puente con su niña que tiene, ¿30 años tienes descarada? 30 años. 30 años tiene, o sea, aquí una con tantos años pensando que escribir un libro es como el final de una carrera y te encuentras con esta descarada que coordina este libro y que ya con 30 años, que ha escrito más, más tesis, más cosas y más investigación con toda esa frescura. Claro, eso también nos parecía súper importante porque 3 de marzo es testimonio de una gente de una generación y la que lo escribe y lo redacta y hace un trabajón impresionante que tiene detrás de sí una exposición muy bonita y muy interesante por su taque, es una jovenzana, que también es un puente que nos interesaba mucho a la gente que estamos en la historia, en la memoria, en justicia, verdad y reparación. Que gente joven enganche y vea que estas cosas son de abueletas cebolletas como nosotras, pero como no lo lleven adelante la gente jovena, verdad, las chicas jovenas, pues no sé a dónde vamos a ir. Por otro lado, yo con el 3 de marzo, pues yo siempre tengo vinculaciones con las cosas, ¿no? Con San Fermín 78 tuve la vinculación de que si fue el primer año que fui a una plaza de toros en mi vida y que estuve en San Fermín es en mi vida y me tocó el 8 de julio, pues con Vitoria 3 de marzo, también casualmente, porque esto sí que es... resulta que la vinculación fue que el 4 de marzo, Sabino y yo, que estábamos trabajando en el mismo despacho, en un despacho de abogados laboralistas de Margen Izquierda, de Basauri y de Vizcaya, bueno, bastante amplio, nos llamaron, porque Sabino estaba colegiado allí en Gastéis, y nos llamaron los de Forjas Alavesas, a los que habíamos llevado un juicio, pero se habían despedido a tiempo, bueno, aquí nos están machacando, necesitamos abogados, tenéis que venir, y el 4 aparecimos allí, el 4 de... bueno, volvimos otra vez pitando, porque también parece que nos querían matar a nosotros, o sea, en aquella locura del 3 fue fuerte, pero el 4 seguía siendo y tal, con lo cual el 3 de marzo también, pues era una vinculación, bueno, cuando empezamos a ver qué gente estaba, ¿no? resulta que estaba toda la gente que conocíamos de aquel tiempo, era pequeñito aquel mundo, a Maite la conocíamos, conocíamos a un montón de gente, de las bicicletas, de las cremalleras, de no sé qué, de Forjas, de todo tipo de empresas, con lo cual, pues había como otra vinculación también con 3 de marzo, después ha seguido creciendo la historia, y resulta que la querella argentina, las querellas contra las dictaduras, todo tipo de planteamiento de memoria, verdad, justicia, reparación, resulta que van, San Fermín es 78 y 3 de marzo, entre otras organizaciones, con lo cual la historia se va como juntando, ¿no? Y aparte de todo esto, claro, lo que nos une, ¿qué es? ¿no? Que era lo que comentábamos en principio Suriña y yo, y luego con Maite y con más chicas, ¿no? El decir, bueno, yo creo que 3 de marzo es la historia, es una foto en un momento determinado, que es el 3 de marzo y el 4 de marzo, que se concreta ahí, pero es la excusa para ver la historia de una movilización obrera impresionante, una lucha obrera, autoorganizada, con mucha autonomía, fuera de los sindicatos o de las organizaciones, desde luego del vertical o dentro, pero para estar fuera y para combatir contra ello, es una lucha muy, muy representativa y muy impresionante, y la más fuerte seguramente, de lo que fue la lucha contra la dictadura en Euskal Herria, era el 76, se acababa de morir Franco, en realidad, o sea, todavía estábamos en plena dictadura y fue una lucha obrera hiper ejemplar, casi de manual del libro, ¿no? Y la finalización, imaginaros, no sabían cómo terminar con aquellas luchas obreras, salvo matando a la gente, hiriéndola, haciéndola, despidiéndola, haciéndola desaparecer. Entonces, ahí hay una línea muy, muy interesante en la que las feministas y las chicas dicen que hay un agujerillo, lo que se va contando, que se cuenta mucho, por cierto, de 3 de marzo parece que lo de las mujeres, o sea, protagonismo masculino, la inercia de las historias masculinas, los relatos hegemónicos, que aparte que son a favor de la transición democrática y tienen tantas mentiras, pues tienen otra ocultación, que es que las mujeres no aparezcan. Todas sabíamos que ahí había un montón de mujeres en muchos sitios y esto es lo que ellas tratan un poco, ¿no? De ver desde dónde, desde dónde están estando. De 3 de marzo se ha escrito mucho. Ayer mismo, anteayer, encontré un libro de Juan Ibarrola, que se llama 3 de marzo. Ibarondo. Ibarondo, que se llama 3 de marzo, los sucesos recién publicados en Chertoa, pero hace algún tiempo Oveja Roja presentó otro, una novela de Jaco Escaso, ¿no? También muy interesante, después, bueno, un documental, el Jack, o sea, hay mucho relatado, pero realmente ahí había un relato, y había un relato que faltaba y es muy interesante. ¿Qué hicimos desde aquí con el libro este de San Fermín en el 78 y Feminismo y la Transición? Sacar la foto, pero en lugar de, en una lucha obrera, que podía haber sido Potasas, Emotor Ibérica, podían haber sido unas luchas del franquismo, sacamos la foto, porque fue una represión muy brutal, en el 8 de julio, y en el 8 de julio sacar la foto, efectivamente, hay mujeres o no hay, no es un tema ya tanto de protagonismos, como cuando analizas una lucha obrera, pero queremos analizar la transición, y ahí encontramos una cosa que ya no es solo poner el foco en las mujeres, o también, sino en el movimiento feminista. A ver, ¿qué música has puesto? La marxón de Sars. Bueno, pues entonces era poner un poco el foco y plantear que, en aquello que se estaba produciendo, que se estaba peleando contra la dictadura, contra lo que daba, y por un nuevo sistema, por un nuevo régimen, o contra el régimen anterior, la constitución, las elecciones, no sé qué, pues ahí queremos visibilizar al movimiento feminista. Entonces, eso en San Fermín en el 78, que tiene que ver con la fiesta, pues da un juego también muy diferente, pero bien interesante, que es ver qué pasa en las fiestas, cogemos bastante la idea del libro que hicieron Antonio García Tahuenca, y Pachi Tuñón, y Mario Gaviria, que era el de Sarra, la fiesta y la subversión, cogiendo la idea de cómo la fiesta es realmente un elemento subversivo, y está funcionando como un espacio de subversión, y entonces, como ahí están las mujeres, donde hay espacio y donde hay subversión, el movimiento feminista entra de lleno. Y como la fiesta es absolutamente todo lo que era, ahí hay una disputa todo el tiempo, desde el año 74, 73, se ve reflejando ahí una disputa por qué iban a ser sanfermines, y son populares, pero no dejan gritar amnistía, o no quiere la derecha, o no dejan gritar, pues borró, caballo, amnistía, de no echate. Entonces, sanfermines 78, condensa otra lucha, que en Euskal Herria es muy, muy, muy histórica, porque precisamente, esto es el año 78, y ha habido en mayo, por ejemplo, una fuerte lucha por la amnistía, una fuerte semana, donde en toda aquella lucha por la amnistía, que era, bueno, bastante generalizada, empieza a haber detenidos, empieza a haber muchos conflictos, hay un 1 de mayo súper conflictivo, entonces, en este caldo de cultivo, lo que tratamos es de visibilizar el movimiento feminista, y es decir, aquí hay mucha gente que está disputando el terreno del cambio, y de que esto cambia, y entre esa gente que disputa está el movimiento feminista, y este sería el otro elemento, o sea, mientras unas hablan más en concreto de, bueno, las mujeres están en la lucha obrera, y están en las fábricas, y están, pero están en sus casas, y están en los mercados, y están en los sitios, y nosotras decimos, las mujeres organizadamente además están en la fiesta, entonces, hay anécdotas muy simpáticas, o sea, esta igualdad de la fiesta y la subversión es una cosa que promueve a la risa, a la sonrisa, porque se ve, pues, la pelea de las feministas, para que no haya madrinas en las peñas, como aparecen con una pancártica diciendo madrinas camporá, como se quiere entrar, que no se podía ser socia de peña, a ser socia de peña, en lugar de ser madrinas, que puedes entrar a una peña, entonces, hay muchas cosas muy interesantes, y luego, en los dos también se utiliza, pues, el hacer, como entrevistas a personas, y relatos, yo simplemente lo utilizo un poco en el capítulo, pero luego es como más teorización, y yo creo que, que ya se acontarán, que vuestro libro es muchísimo, muchísimo, de los relatos de la gente, de lo que cuentan, pero, de una virtualidad, y esto es lo que tiene el saber escribir, y escribir bien, que no está entrecomillado todo el libro, a mí, a veces me cansan los libros que lees, entrecomillado, entrecomillado, y entonces, era tal, y pum, trozos y trozos, entrecomillados, sino que está escrito, con una escritura súper buena, súper ágil, y entretenidísima, y luego, documentado muy bien, con aquella exposición que hicisteis, entonces, bueno, pues es, el tipo de relato es un poco el mismo, es coger, lo que ha dicho la gente, pero luego, adaptarlo un poco, a lo que tú quieres un poco decir, entonces, pues nos hemos encontrado en este camino, nos seguimos encontrando, supongo, y seguimos, entonces ahora, Suri nos cuenta un poco Suriñe, tal, y luego Maite nos cuenta su testimonio. Vale, una presentación maravillosa, no sé si voy a estar a la altura, Begoña, bueno, en primer lugar, muchas, ¿se oye bien? Sí, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, es un placer, invitarnos, es un placer estar aquí, claro, contaros qué sucedió, el 3 de marzo de 1976, a vosotros, que estoy viendo más o menos la media edad, sería muy osado por mi parte, así que voy a entrar a contaros el libro, y luego Maite os hablará, de su experiencia, que seguramente que conectará, con muchas de vuestras vivencias, vividas, ¿no? Este libro surge hace casi un año, porque, bueno, tanto las tres autoras, yo misma, Itziar, como Nora, venimos trabajando en el campo de la memoria histórica, las tres somos activistas feministas, y hemos trabajado sobre mucho, pero nunca a ninguna se nos había ocurrido trabajar sobre el 3 de marzo, ¿no? Las otras dos compañeras no son de Gastéis, y, bueno, yo me acuerdo un día comiendo, hablando de mil cosas, que yo les conté cómo había vivido mi padre el 3 de marzo, mi padre, no les había contado cómo había vivido mi madre, a pesar de llevar yo ya ni sé cuántos años en el activismo feminista, a mí la historia que me había quedado era la de mi padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hablando fue como, bueno, hagamos algo sobre esto, ¿no? Y sin mucha idea de qué ni hacia dónde, yo cogí el teléfono, llamé a Andoni Chasco de la asociación 3 de marzo, y le dije a Andoni, tengo una idea, una idea vaga, y le di un titular, le dije, quiero hacer algo sobre el 3 de marzo y las mujeres, bueno, en media hora Andoni ya había movilizado a toda la asociación, ¿no? Es un poco decir, ¿no? Y entonces ya nos juntamos y elaboramos un poco más la idea, con esto quiero decir que desde la asociación tuvieron claro, desde el primer momento esa apuesta, ¿no? Por hacer algún tono a las mujeres, una apuesta que no era iniciática, sino que ya venía, ¿no? Con algunas pequeñas apuestas, como los memoriales que hay en el barrio de Ceramaga, realizado todos por artistas mujeres, es decir, que era una línea que ya desde el 3 de marzo se tenía un poco clara, ¿no? Entonces, entonces nosotras veíamos la necesidad de hacer algo en torno al 3 de marzo y las mujeres, sin definir muy bien qué, porque teníamos esa sensación de que se nos había contado la historia, una historia que yo me atrevería a decir que en los últimos años casi todo el mundo, creo que se ha apagado esto, ¿no? Hay dos agrarios, me he decidido quitar la voz. A ver, ¿sigo? Sí. Decía que un poco, ¿qué sucedió el 3 de marzo del 76? ¿O qué es el 3 de marzo? Yo creo que casi toda la ciudadanía de Gasteiz lo tiene claro, es decir, en los últimos años se ha hablado mucho de que eso sucedió, y esto es gracias al trabajo de la asociación, pero nuestra impresión es que no se sabía muy bien o no éramos capaces de caracterizar muy bien cómo se dio todo aquello, y cuando digo todo aquello no me refiero solo al día de la matanza o de la masacre, sino me refiero al previo, es decir, cómo se dieron aquellas luchas y cómo afectó a la vida los efectos de aquella masacre, entonces teníamos la sensación de que eso es lo que había que explorar, y nos parecía que explorar eso desde la perspectiva feminista era una responsabilidad política, entonces cuando empezamos a hacer esto yo recuerdo que abrimos vagamente un email y pedimos testimonios, dijimos que nos escriban, un poco con el objetivo de ver si realmente esto que nosotras creíamos que era urgente, importante y de responsabilidad política era o no una necesidad de la ciudadanía, y ahí nuestra sorpresa, nuestro objetivo era conseguir aproximadamente 12, 13 mujeres con las que hablar, y nos topamos con más de 45 emails, a lo que nos llevó a confirmar que sí, que había una necesidad real de coger esas historias, de tomar esos testimonios, y ahí es un poco cuando empezamos a pensar cómo hacer o qué hacer con esta información. Y hay una de las cosas que a nosotras nos surgía, quizá como activistas feministas, era que no queríamos que esto fuese una simple narración de acontecimientos, que sí que nos parecía importante porque era algo que no se había hecho, pero que esto requería un enfoque que nos ayudase a explicar no sólo lo que habían vivido esas mujeres, sino que el libro nos sirviese para explicar cómo funcionaba, o cómo surgía, o cómo se caracterizaba el sistema patriarcal en esos años, con el objetivo de que aquellos aprendizajes, es decir, aquello cómo se vivió y desde dónde las mujeres se sintieron, nos fuese válido para luchas actuales que estamos lidiando. Claro, esto es un posicionamiento político muy claro, que nosotras lo teníamos muy marcado, y que sabíamos que iba a mostrar partes no tan bonitas de la memoria. Y esto lo digo porque yo recuerdo cuando empezamos a escribir que a todo el mundo le parecía bien, todo el mundo nos decía ¡ay, qué bonito! y nosotras decíamos ¡no sabemos si la palabra es bonito! Lo que tenemos claro es que es responsable, pero claro, bonito supone hablar de responsabilidades del Estado opresor, pero también supone hablar de las responsabilidades de los compañeros de lucha en la invisibilización de las mujeres, también corresponde o implica hablar de la violencia que pudo haber o no en los hogares, es decir, explorar todas esas cosas no tan bonitas de la memoria, pero que son trascendentales para entender, y esta frase es una de las que nos dijo una mujer, ¿cómo se sostiene una huelga de tres meses sin un sueldo? Esto hay que entenderlo, tres meses de huelgas, tres meses sin que el jornal entrase en casa, ¿cómo se sostiene? Pues haciendo un puchero pa' ocho con tres patatas, que es una de las frases que nos dijo una de las mujeres. Entonces el objetivo era un poco enseñar todo esto y politizar también todo eso, y entonces nos pusimos a la tarea. Esto ha sido más o menos un proceso de un año en el que nosotras nos hemos ido juntando con diferentes mujeres, nos hemos juntado con unas 42 mujeres, aunque en el libro solo sale la historia de 20. Con esto queda, hay un montón de historias con las que haremos algo, tenemos que dar una vuelta de qué, pero el compromiso de seguir haciendo algo con esto lo hemos tomado. Entonces ahí decidimos un poco dividir el libro, si alguien lo tiene por ahí lo puede ver, dividir el libro en tres partes que corresponden un poco al previo, al 3 de marzo, a las huelgas que se dieron durante esos tres meses, que como bien ha explicado Begoña, fueron tremendamente referenciales en la lucha y pusieron en coloca a todo el sistema antidemocrático español. Después en la segunda parte hablamos del día D, del día del 3 de marzo, desde el punto de la mañana hasta finalizar la noche, y en la tercera parte abordamos el tras, el día del 3 de marzo. Y lo hacemos a través de historias de mujeres, de diferentes roles o diferentes posiciones que las mujeres tuvieron en ese contexto. Porque una cosa que tenemos claro es que las mujeres en estas luchas estaban en múltiples sitios haciendo muchas cosas y a la vez. Y esto no solo pasa en el 3 de marzo, esto pasa en la vida de las mujeres en general, que estamos todo el rato haciendo cosas de manera diversa y muchas veces invisibilizadas. Entonces esto es lo que queríamos sacar a la luz. Entonces en esa primera parte nosotras hablamos de la sostenibilidad de la lucha, tomamos esa palabra que viene mucho de la economía feminista, sostenibilidad de la lucha, porque las luchas obreras, si bien ocuparon la calle, se tuvieron que sostener a través de los hogares, a través de la gestión de la intendencia de la huelga, y en esto tuvieron mucho que ver las mujeres. Por eso abordamos tres capítulos, el primero de ellos habla de lo que hemos nombrado en primera línea de batalla y entramos en la vida de las lideresas de aquellas luchas. Claro, decimos lideresas porque yo recuerdo que cuando yo empezaba a preguntar los nombres de los líderes sindicales, obreros, bueno, esto es un debate porque siempre me decían que no había líderes, pero todo el mundo era capaz de decirme una serie de nombres. Entonces, cuando yo preguntaba los nombres de los obreros, todos los hombres a los que yo les preguntaba me decían una carrilla de cinco nombres, empezando por Naves el primero o más, y todas las mujeres a las que preguntaba me decían esos cinco nombres, pero me añadían un par de ellos de mujer o al menos uno. Es decir, había mujeres en primera línea de batalla, pero no todos nos acordábamos de ellas, sobre todo todas eran las que se acordaban. Entonces, ahí hemos hablado con Yolanda González, que en Gasteis, yo nunca había oído su nombre, pero cada vez que lo digo todo el mundo hace, cuando estén Gasteis. Y entonces, ahí va, la conoce todo el mundo, pero nadie ha hablado de ella en estos 20 años, que es una de las lideresas que estuvo huida tras el 3 de marzo más de cinco meses. Es decir, que sufrió directamente la represión. Se cuenta su historia y también se cuenta la historia de Carmen Landaluce. Carmen es la compañera, o era la compañera sentimental, también es la compañera sentimental, también es pediatra de uno de los líderes sindicales, de Jesús Naves. A través de la historia de Carmen, hemos querido un poco mostrar qué supone sostener la vida de alguien que está sosteniendo la vida del resto, es decir, que está inmiscuido en la lucha. Cómo la propia patronal y el sindicato vertical reprimen directamente a esta mujer, ella habla de varios actos de represión, para reprimir de facto a su compañero. Es decir, el lucho también de la represión contra las compañeras o parejas de quien está en primera línea de batalla. Después, en este mismo capítulo, hemos querido entrar en la segunda parte, que se llama Entre máquinas barricadas y conciencia, y aquí hemos querido ver cómo era la vida, o cómo fue la lucha de las mujeres que estaban en las fábricas eminentemente masculinas, Forjas Alavesas, Mebosa, donde en algunos casos eran dos o tres mujeres las que estaban al pie del cañón. Contamos la historia, por ejemplo, de Pilar, una trabajadora de Forjas Alavesas, que ella salió a la huelga con una criatura de tres meses, recién nacida, y ella cuenta cómo tuvo que recibir todo el estigma de deberías de quedarte en tu casa, cuidar a tu criatura y no a la lucha. Y cuenta, bueno, pues a través de la historia de Pilar, por ejemplo, cuentan cómo las mujeres también hicieron barricadas, aunque el imaginario colectivo no nos lo ponga encima de la mesa, pero además tuvieron que lidiar con todo el estigma y con todo el cuestionamiento de sus compañeros porque la lucha no era un lugar adecuado para ellas. Entonces aquí también intentamos explicar la dificultad que supone ser mujer en 1976 y que era estar en primera línea de batalla. Y terminamos el capítulo con un capítulo que a mí es una de las partes que más he descubierto o que creo que es una de las grandes, no sé si decir ausencias o desconocido o de lo que poco se ha hablado en Gasteiz, que es la historia de cuatro trabajadoras de la fábrica Areitio. La fábrica Areitio era una fábrica de cremalleras eminentemente femenina, donde más del 80% de las empleadas eran mujeres. Había una fábrica de mujeres en Gasteiz y nadie ha hablado de esto. Había tías parando las máquinas, haciendo barricadas en primera línea y nadie ha hablado de esto. Entonces un poco contamos la historia de estas mujeres que no lo tuvieron fácil porque los esquiroles que tuvieron en la fábrica fueron sus compañeros. Algunas cuentan cómo había compañeros que les daba vergüenza salir a manifestarse con ellas. Y entonces decidían ir al trabajo. Cuentan también cómo se las reprimía desde los cuerpos policiales mayor, porque todos los días, ¿verdad?, de una manera mucho más indiscriminada, porque se las reprimía por obreras en huelga, pero también por mujeres que hacían parando las máquinas. Con ellas hemos hablado, yo creo que Gasteiz tiene una deuda histórica con estas mujeres, porque yo creo que hicieron que puedan ser referentes, o sea, referentes para las feministas, seguro, no tengo duda, todas las que estuvieron ahí, pero estas en términos de articulación colectiva, mucho más, ¿no? En la segunda parte entramos en el día, en el día 3 de marzo, y aquí hemos querido hablar o traer tres roles, tres características diferentes. En primer lugar, hemos hablado de las mujeres que sostuvieron las vidas en los hogares, las amas de casa, ¿no? Estas imágenes yo creo que han sido más conocidas en los últimos años. Se ha hablado mucho de las, no sé si os sonarán, las mujeres de las bolsas vacías, que eran principalmente vecinas del barrio de Zaramaga, que es el barrio donde sucede la masacre, que se organizan durante los tres meses de huelga y salen a la calle durante tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y pasean por los mercados y las principales arterias de la ciudad con las bolsas de la compra vacías en protesta por la carestía de la vida y en solidaridad con los compañeros, ¿no? Son las mujeres de las asambleas de mujeres del barrio que eran, en muchos casos, mujeres muy mayores. Estamos hablando de mujeres que ya tenían muchos hijos y que nunca habían ido a una manifestación. Hay una parte de esta historia que a mí me llama mucho la atención que nos la acuerda precisamente Yolanda González, que es la lideresa, que nos decía, tuvimos que enseñarles cómo se... Tuvimos que enseñarles cómo manifestarse. Es decir, tuvimos que explicarles que en una manifestación se va en línea recta, se va en illara, porque no sabían, no sabían cómo ir, ¿no? Una de ellas nos contaba, además, nuestros maírios no se fiaban de nuestras porque claro, al principio decían, al principio, bueno, les parecía bien que nos juntásemos ahí unas cuantas, porque claro, ¿qué sucede? Y esta es la parte no bonita de la memoria, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando aumenta la tensión social, aumenta la conflictividad social, cuando la patronal no quiere negociar, cuando los esquiroles empiezan a entrar, la gente se enfada, la gente se frustra, ¿y dónde lo paga? En los hogares. Y entonces muchas de las mujeres empezaron a ver la necesidad de juntarse porque la violencia en el hogar estaba subiendo y entonces una de ellas una de las mujeres que entrevistamos dice, las primeras interesadas en que la huelga terminase y terminase bien éramos nosotras porque nosotras éramos las que soportábamos a los maridos enfadados, ¿no? Yo creo que es una frase clave y que explica perfectamente desde dónde se organizaron estas mujeres, ¿no? Estas mujeres que en un principio paseaban con la bolsa, ¿no? Y que hay mucha gente que habla de ellas con ternura, estas mujeres hicieron asambleas en donde hablaron de ginecología, en donde gestionaban estrategias para ver cómo elaborar la economía familiar, mujeres que analizaron el sistema educativo de la época y plantearon demandas específicas a ese sistema educativo como guarderías, algunas de ellas nos decían, yo ahora mismo no suscribiría nada de lo que entonces suscribían, que esto es algo muy típico, ¿no? Pero es decir, estas mujeres se articularon. También hay que decir, como contraparte negativa, que fueron muy pocas las que una vez que terminó la huelga no volvieron a casa y siguieron en las diferentes luchas, ¿no? De hecho, pocas fueron las que se introdujeron en el movimiento feminista que posteriormente, el 3 de marzo, emergería con la Asamblea de Mujeres de Álava, ¿no? Este es uno de los grandes mitos que existe, ¿no? Siempre se dice, no, de las Asambleas de Mujeres del barrio de Zaramaga surge la Asamblea de Mujeres. Y entonces, cuando las feministas decimos, no, no, esto no es así, ¿no? Esas mujeres volvieron a alogar, lo que pasa es que es mucho más bonito decir que esas mujeres se introducieron en el feminismo, pero no, es decir, no se supo fiscalizar, digamos, toda esa lucha o esa fuerza de las mujeres y volvieron al lugar, ¿no? Y finalmente, esta parte termina, bueno, también en esta parte se cuenta la historia de lo que sucede dentro de la iglesia a través del testimonio de Maite, que no lo voy a desarrollar porque lo va a contar ella, pero finalmente termina en esta parte con una cosa que nos tras, un lugar del que creemos que casi no se ha hablado y que nos parece trascendental en un momento de represión indiscriminada como la que hubo el 3 de marzo y son los hospitales. Es decir, cuando la guerra se apodera de la calle hay que crear un campamento de batalla en donde atender a los heridos y a las heridas. Entonces, nosotras quisimos entrar a los hospitales a través de la historia de un auxiliar de enfermería en prácticas y de una enfermera, es decir, ¿qué pasaba en los hospitales? Y ahí hay una frase que nosotras repetimos y que nos impactó mucho de Begoña que nos dijo, yo no sé qué estaba sucediendo en la calle, solo sé que la guerra entraba por la puerta del hospital. Entonces, esa imagen que yo creo que es clave, muy gráfica, muestra cómo se tuvo que gestionar la vida en ese momento. Aquí hablamos de cómo, además, de todos los cuidados más puramente quirúrgicos, hubo que hacer frente a lo que suponía trabajar con médicos franquistas que se negaban a atender heridos, cómo se buscaron todos esos irriquitos para poder avisar a los familiares cuando desaparecían los listados de heridos. Una de las compañeras nos contaba cómo entre ella y otra compañera fueron elaborando una lista de los heridos que iban llegando y fueron llamando a escondidas a sus familiares para avisar que estaban bien porque justo el responsable del área donde estaban era un médico franquista al que poco o nada le interesaba a esos terroristas como les llamaban que entraban por la puerta. Ahí quisimos ver un poco eso, entrevistamos a una de las mujeres enfermera que estuvo en la sala en la que se atrevió a aparecer Fraga. No sé si sabéis, hay una imagen muy famosa que es Fraga con Castillo después fallecido en una sala. La mujer que está ahí al fondo cuenta su historia, la frustración, el dolor que sintió al ver a uno de los responsables políticos de aquella manzacre entrar impunemente por esta puerta. Y el libro ya voy terminando. El libro termina abordando un poco ¿y después qué? Porque cuando hay una masacre de este tipo tendemos como a mirar las responsabilidades políticas, pero el cotidiano no sólo de las personas o de las víctimas directas de aquella masacre, sino de la propia ciudad vive en shock, o sea, sufre un shock colectivo derivado de aquel acto traumático. Entonces aquí por un lado hemos querido hablar directamente con los familiares de los asesinados, hemos querido ver lo que supuso en sus vidas, cómo retejieron todo ese dolor, cómo han pasado todo esto, cómo han resistido y desde dónde enfrentan en la actualidad las luchas y quisimos también hablar con unas mujeres de las que también al igual que las trabajadoras de Aritio se ha hablado muy poco que son las heridas de aquella jornada, cuando tú miras los listados de heridos se tiende a decirle el nombre de los hombres hubo cientos pero al menos se conoce que seis mujeres fueron heridas de bala y nosotras quisimos contactar con esas mujeres y ver qué supuso para ellas en sus vidas haber sido heridas de bala y cómo se hicieron frente a todo eso y además quisimos contactar con aquellas mujeres en este caso se cuenta la historia de una de las mujeres que utiliza pseudónimo porque no quiere que su nombre sea público cómo fue la vida de las mujeres que tuvieron que cuidar a quien fue herido es decir que supone en la vida de una relación de pareja en la vida laboral en la vida política de alguien que de repente alguien muy cercano un familiar se ha herido de bala cómo se paraliza la vida para gestionar el cuidado de esa persona entonces quisimos también adentrar en eso entonces esto es un poco lo que cuenta este libro hemos intentado que el proceso fuese lo más participativo entrevistas a solas en la intimidad entrevistas colectivas entrevistas con familiares bueno hemos intentado un poco adaptarnos porque uno de los objetivos del libro era no sólo tener un documento o un manuscrito que pudiese servir como memoria sino que el propio proceso de elaboración del libro pudiese ser reparador para quien participaba en él porque tenemos muy claro que el Estado español está muy lejos de reparar a las víctimas pero que desde los movimientos sociales tenemos la responsabilidad también política de contribuir a ese reconocimiento y a esa reparación entonces esta era una manera que nosotras tuvimos ahí Maite puede decir si ha sido reparador o no pero sí que es cierto que nos hemos encontrado con mujeres que nos decían esto era muy habitual nos decían yo llevaba mucho sin hablar de esto y desde que me llamaste es para hacer la entrevista llevo un par de días durmiendo mal esto supone que hay todavía una necesidad de hablar llevo un par de días durmiendo mal y me tiro dos semanas durmiendo mal después entonces también nosotras sentíamos esa responsabilidad después de coger todo esto de ahí que hemos seguido quedando con las mujeres hemos hecho quedadas para que entre ellas se conozcan las animamos siempre a venir a las presentaciones porque entendemos que es parte de ese proceso de reparación y es parte de la responsabilidad política que nosotras aceptamos al hacer este libro y un poco para terminar yo quería mirar un poco a futuro y salirme quizá un poco de este libro y adentrarme más en los retos de la memoria y bueno otro de los objetivos por los cuales nosotras hicimos este libro es porque creemos que en Gasteiz yo creo que en Iruña también el hecho de haber vivido un acto tan traumático como estos y tener un movimiento memorialístico fuerte como puede ser el vuestro o el nuestro hace que la sociedad tenga una relación con la memoria diferente a otras sociedades donde no ha habido estos actos traumáticos o no hay un movimiento memorialístico tan potente y de aquí nos parecía que podía haber un aprendizaje para el movimiento feminista porque el movimiento feminista en la actualidad históricamente tiene también sus propias asesinadas políticas entonces os parecía que quizá desde aquí desde todo este trabajo que ha hecho el 3 de marzo de reconocer de que nadie olvide quienes fueron esos 5 obreros asesinados pero tampoco de que nadie olvide las condiciones sociales y políticas en las que se dieron esas luchas pues era un aprendizaje para nosotras nosotras decíamos jo las feministas de la ST somos capaces de decir los nombres de los 5 trabajadores asesinados pero somos capaces de decir el nombre de las 3 últimas mujeres asesinadas a manos de sus maridos en nuestra ciudad en los últimos 5 años y nos asustábamos cuando somos incapaces cuando no lo sabemos entonces bueno quería terminar un poco con este reto el reto desde el movimiento feminista coger los aprendizajes que el 3 de marzo nos ha dado y llevarlo también a nuestras propias luchas conjuntas que ahí hay una intersección interesante y entonces dicho esto yo le voy a pasar el micrófono a Maite que antes de pasárselo pues bueno decir que es una de las que yo me traigo a todas las presentaciones porque todavía no me ha dicho nunca que no yo me la llevo de paseo me paga el café o sea es una granilla me da conversación pero es de las de las que nunca ha dicho que no hay algunas que les da vergüenza y también es maravilloso que les dé vergüenza o sea aquí cada una como puede pero bueno Maite yo la llamé nos conocemos de mucho antes que esto de espacios feministas sobre todo pero yo cuando la llamé para decirle Maite tengo un marrón necesito quedar contigo para que me cuentes esto me dudó un segundo en decirme en decirme que sí y entonces bueno a mí me gusta que Maite que en aquellos entonces era tan joven como ahora por lo menos en espíritu vivió aquello entonces ya saben cómo era claro vivió aquello entre la rabia la lucha el rencor todo un poco entonces igual Maite cuéntanos lo que supuso para ti o cómo viviste tú aquello vamos a poner porque si no no sé a ver a ver a Rocha León ¿vai? menos hondo bueno yo quiero decir que esta compañera que me trae de paseo por ahí pues ya vamos yendo a varios sitios yo no soy una protagonista como dice ella yo soy una más de aquellos trabajadores que en aquel año 76 tomamos parte en ese proceso de resistencia diría yo que se generó sorprendentemente en Gasteiz que todo el mundo decía que éramos una ciudad de curas y militares ¿verdad? pues éramos mucho más que eso y lo demostramos en esos sucesos bueno entonces ya había un desarrollo industrial importante y se generó todo este proceso que para mí fue esencial en mi vida porque me ha enseñado una manera de estar una manera de trabajar una manera de ejercer la solidaridad que hasta entonces no había conocido bueno entonces contaros que yo de adolescente en mi primera adolescencia empecé a ser muy cuestionadora no rebelde porque tenía una familia muy feliz pero sí cuestionadora yo a mi madre creo que le hice la vida imposible ¿no? y entonces con ella de común acuerdo éramos tres niñas y dos niños en mi casa habíamos llegado a la conclusión de que las mujeres teníamos que buscarnos la vida que no podíamos depender de alguien que nos mantuviera que queríamos trabajar y que queríamos ser independientes de hecho lo hemos sido afortunadamente gracias sobre todo a nuestra madre entonces yo hice formación profesional porque era la mayor de los hermanos y era para lo que nos llegaba a las dos mayores y nos pusimos a trabajar yo trabajaba en administración trabajaba en un taller de reparación de vehículos y venta de vehículos pesados éramos setenta y tantos pocas mujeres todas en administración todos los demás eran mecánicos en el taller ¿no? yo recuerdo muy vagamente creo que nos afiliamos al sindicato vertical creo para poder estar en lo que entonces ahora me acabo de enterar se llamaba jurado de empresa porque yo de eso yo no me acordaba yo le llamaba comité pero creo que se llamaba jurado de empresa alguien me recordó hace poco bueno yo no me acordaba de eso entonces decidimos en mi currelo hacer eso porque si no los que estaban los que eran representantes los trabajadores eran los mandos intermedios la jefe de taller y dijimos no, 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 no entonces ¿cómo nos presentamos a las elecciones? pues a través del sindicato vertical del que yo realmente no sé ni lo que planteaban porque nunca tuvimos ninguna relación así orgánica con con el sindicato pero sí hicimos un comité bueno un jurado y a mí me aceptaron bastante bien mis compañeros del taller porque ahí éramos los del buzo azul y los de la bata blanca decían ellos yo era de la bata blanca pero de todas formas logramos llevarnos bien ¿no? y plantear las cosas que los problemas de la empresa fuimos participando poco a poco en todo el movimiento que se hizo en el 3 de marzo íbamos a a asambleas los del comité cuando cuando convocaban a los comités íbamos a asambleas generales cuando había asambleas generales los que íbamos otros no yo no controlaba quién iba y quién no pero sí me acuerdo que el día 3 de marzo efectivamente hicimos una asamblea por la mañana a las 8 y decidimos salir a la calle y cuando salimos del taller todo el portal de Gamarra toda la zona industrial de Gamarra era un río de gente que iba hacia el centro o sea estaban saliendo de todas las empresas fue súper impresionante la verdad y desde entonces ya se percibía bastante tensión y ganas de pelea en la calle ¿no? bueno así pasó el día no sé cómo pasó el día creo que lo pasamos en la calle yo no me acuerdo muy bien sé que fui a comer a casa y a la tarde salimos pronto para ir a la iglesia para tener sitio y tuvimos sitio una compañera mía y yo y allí nos pilló toda la represión ¿no? tiraron me acuerdo perfectamente cómo tiraron el primer bote de humo y después de ese en un minuto la iglesia se había llenado de botes de humo es una iglesia muy peculiar no sé si la conocéis con unas ventanas redondas arriba y por ahí entraban los botes de humo sin parar de gas sin parar nos tiramos al suelo nos pusimos unos pañuelos en la boca y en la nariz que luego me entero que es muy malo con el gas pero bueno yo pensaba que nos habíamos librado con eso ¿no? y bueno mi compañera y yo logramos salir de la iglesia las últimas la verdad por la sacristía que no había entrado gas pero pensando yo desde luego llegué a pensar que era mi último momento que fuera había tiros y que tenías que decidir si asfixiarte o que te tirotearan y yo decidí asfixiarme afortunadamente lo sucedió y pero sí recuerdo que a mi lado por ejemplo en la iglesia había dos niños pequeños con un balón que habían entrado porque a las 5 menos cuarto de la tarde se organizó un follón terrible fuera la gente vio que la policía se estaba preparando para entrar y entonces había un ruido un follón un enfrentamiento terrible y los niños asustados entraron a la iglesia y claro los gasearon y no sabemos qué pasó con ellos no sabemos que no pasó nada que no pasó nada grave porque los niños desaparecieron entre el gas los buscábamos los buscábamos pero no no los encontramos pero luego como no había no hubo noticias se supone que salieron bien se supone y qué más pues bueno pues luego a la tarde luego ya Vitoria estaba completamente tomado había alambre de espino por todas partes para que no funcionaran circularan coches la policía la guardia civil estuvo disparando por la calle de manera indiscriminada al aire creo para seguir asustando supongo y bueno y ahí terminó ese día yo llegué sana y salvo a mi casa también comentar que desde las casas oíamos la frecuencia de la poli en la radio estábamos todo el día escuchando a ver qué decían porque había habido ataques sin fin o sea todos los días había follón y oíamos la frecuencia de la policía y entonces yo sabía que en mi casa estaban escuchando lo que estaba pasando y que una hermana mía también estaba en la iglesia y lo primero que hice fue llamar a casa cuando salí cuando conseguí un teléfono para decirles que estaba bien y que a ver qué pasaba con mi hermana me dijeron que bien que había llamado también y que no estaban bien pero no éramos todavía muy conscientes de todo lo que de todo lo que había pasado ¿no? de que había muerto toda esa gente de que había tantos heridos todavía no sabíamos muy bien sí sabíamos que estaban disparando y que la cosa estaba estaba fea bueno luego ya llegó el funeral que eso merece un capítulo aparte pero yo decir que lo tiene lo tiene lo tiene bueno yo lo que quiero decir es que durante mucho tiempo he estado un poco incómoda o mosqueada o enfadada no sé cómo llamarlo con la comisión del 3 de marzo con las imágenes de todo esto en la cual las mujeres estábamos invisibilizadas invisibles no existíamos la idea es hombres 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 en las fotos en los documentales en todo entonces yo que siempre he ido a la conmemoración porque es algo que lo llevo muy adentro pero no me sentía suficientemente representada en todo eso que pasaba entonces ellas han venido a rescatarme de esta idea de que no nos no nos han tenido en cuenta y decir también que las mujeres que desarrollaron toda esta tarea de de ir con las bolsas vacías recogían comida pasaban a la gente pusieron las huchas de resistencia en las que la gente que trabajábamos echábamos dinero o sea que hubo un movimiento de solidaridad importantísimo que tuvieron mucha parte estas mujeres pero a todo el resto de las mujeres jóvenes que nos habíamos incorporado al trabajo a partir de los 70 a las fábricas a las oficinas no se nos ha tenido en cuenta nunca ni desde la comisión ni desde ningún otro lado o sea han hecho ahora mismo han hecho una esto a las mujeres del 3 de marzo una escultura muy bonita preciosa y que es bolsas de comida vacías yo cuando lo vi dije esto no puede ser o sea me están tomando el pelo pero porque no ponen una tía con un buzo que también la sabía ¿no? ah ¿por qué? porque todo lo que tiene que ver con el 3 de marzo y lo que cuentan los hombres nuestros compis de entonces incluso las de las comisiones representantes yo soy muy crítica con estas cosas igual os parezco un poco radical pero me parece que es la visión del imaginario masculino es el que se ha planteado porque ellos que orgullosos están de las mujeres que nunca habían salido de casa y que salen con las bolsas a manifestarse esas les parecieron lo más fenomenal del mundo pero todas las otras que nos habíamos incorporado al trabajo estas no les parecíamos tan fenomenal es más creo que éramos incluso un poco molestas ¿no? o no entonces quiero decir que todo esto que se está haciendo tiene ese tinte del imaginario masculino no del nuestro por eso yo me siento un poco reconciliada con el libro ¿no? porque está planteado desde nosotras y está contado desde nosotras no desde ellos porque incluso muchas veces nosotras contamos esa historia desde su imaginario o sea yo lo he oído a mujeres decir oh es que las mujeres que se movilizaron nada más de casa que salieron a la calle eso fue lo más de lo más en la huelga del 3 de marzo digo bueno eso fue una parte pero hubo mucha otra parte como todas esas mujeres de Areitio que iban a las 6 de la mañana por los esquiroles y les macizaban todas las mañanas les macizaban sí les macizaban les macizaban sí bueno pues esas no están en ese en ese imaginario de construcción de la resistencia de ese momento ¿no? porque está mirado desde la mirada de los hombres y es otra visión de las cosas para mí esto lo podemos discutir pero vamos es mi es mi planteamiento y ¿qué más? ¿qué más? ¿queréis que os cuente? yo que sería interminable contar a mí se me ha olvidado contar que una de las cosas que nosotras igual que por mi corazón porque estoy en mayor cámara está Rubén que se me ha olvidado contaros que bueno una de las cosas que también planteábamos como objetivo a la hora de hacer el libro es que no fuese solo destinado a la gente de esa generación ¿no? que obviamente iba destinado sino que también tuviese una conexión una conexión con la gente más joven a la que se lo han contado y a la que también se lo han contado desde la óptica masculina y por eso quisimos que el libro fuese acompañado de fotografías claro que hay fotografías que igual alguien de aquí dice bueno chica pues nada nuevo octavillas nóminas material político de aquella época que para gente de nuestra generación es absolutamente nuevo ¿no? entonces nos parecía muy importante introducir este material precisamente para ver y diferentes generaciones tuviesen ese material gráfico que son en muchos casos documentos políticos en otro caso son fotografías de las protagonistas porque nos parecía también había un punto importante de queremos que las conozcan queremos que sepan quiénes son que alguien le diga te he visto en un libro ¿no? Aiva no sabía que tú estabas en esta movida metida también queríamos que tuviese ese efecto para que contribuiese al reconocimiento y otra de las cosas que para nosotras fue casi una obsesión y la pudimos llevar a cabo es que el libro fuese accesible para las personas con diversidad auditiva o para personas muy mayores que vivieron aquella época pero que ya pues están muy cansadas no pueden leer o les cuesta mucho leer que también pudiesen disfrutar de este libro entonces gracias a las compañeras de Alavedia que Aitir participó entre ellas muchas pues enmarronamos a unas cuantas amigas feministas a unas cuantas periodistas y les pedimos que por favor locutasen el libro entonces el libro está en formato audio para que se pueda escuchar en la cocina en el salón en el coche porque también nos parecía importante y tenemos que decir que esto la verdad que lo hicimos es un poco como experimento pero está está funcionando y otra de las cosas es que que nos das tuvimos claro una de las cosas que nos repetían todas las mujeres es que en aquellas en aquel momento en Gasteiz había una población migratoria muy grande proveniente de muchos de muchas partes del estado y que esas luchas las hicieron pues la gente extremeña con la andaluza con la vasca con toda la vez y de ahí que nosotras pues hayamos pedido a compañeras de todas esas partes con esos diferentes acentos que lo locuten es decir que pues cuando se habla de una obrera extremeña pues la voz que se escuche sea en extremeño y entonces bueno pues son pequeños detalles que nosotras creemos que es parte del proceso de cuidado del libro entonces yo creo que igual nosotras ya nos podemos callar y abrimos un poco pues a que contéis vuestras experiencias o a preguntar alguna duda que tengáis sobre el libro algo que queráis saber y bueno pues es que ricasco bien aplausos 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 aplausos